El parche El parche empieza tomando cerveza En un par de las ciudades está en contra el capital El parche en el obrero es el concierto de la banda del parcero que no sabe que canto Bueno, si malo, el momento La rueda se respira Bueno, si malo, el momento La rueda se respira El parche en el final Bueno, si malo, el momento La rueda se respira El parche en el final Bueno, si malo, el momento La rueda se respira De ella no saldrá De ella no saldrá De ella no saldrá De ella no saldrá De ella no saldrá